Buenas tardes. Buenas tardes. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Mexicana. Vivo en Baja California Sur. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre. Los motivos por los que se encontraba en el escenario del operativo policiaco del 3 y 4 de mayo del año 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. Lo que vio al llegar y las acciones que tomó ante el clima de violencia. Las circunstancias de su detención, incluyendo el alegado uso excesivo de la fuerza empleada en la misma. La alegada violencia física, psicológica y sexual que sufrió y de la que fue testigo a partir de la detención. Incluyendo en su traslado del lugar de detención hasta llegar al ser preso. Lo que ocurrió al llegar al ser preso, incluyendo los alegados nuevos actos de violencia. Y la alegada ausencia de adecuada asistencia jurídica y atención médica y psicológica. Su contacto con distintos agentes estatales en el marco de las diversas investigaciones y procesos por los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006. Las acciones que tomó y los resultados de estas en dichos procesos y en su acceso a la justicia. Las afectaciones sufridas por usted y su familia por los hechos descritos y sobre posibles medidas de reparación. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar las presuntas víctimas a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictamen rendido o su defensa legal ante la Corte. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Secretario. Pasaré ahora a la palabra a los representantes, señoras y señores representantes, las víctimas del CEHIL y del Centro PROD. Por favor, con la palabra. Gracias. Araceli Olivos del Centro PROD. Suelen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puedes compartir, por favor, por qué motivo te encontrabas en San Salvador Atenco entre el 3 y 4 de mayo de 2006? Yo me encontraba ese año estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación y estaba yo ese día cubriendo una nota, iba como periodista. ¿Qué fue lo que viste cuando llegaste? Que el ambiente no se prestaba para ninguna… no se podía hablar, ya que luego, luego se entró con violencia. No hubo ningún momento para establecer comunicación de alguna manera con esa parte, con la parte del Estado, no hubo ningún diálogo. No prestaron a ningún diálogo. ¿Pudiste ver algo de presencia policiaca en el lugar? Sí, en cuanto llegué, estuve esperando, porque se supone que iban a llegar a hablar con ellos. Al otro día amanece, yo estaba esperando tener alguna entrevista, poder saber cuál era la situación. Y mi primer momento donde veo presencia policiaca es agresiones, llegan con bombas, se escuchan balazos y pues ya no se me permite ni siquiera acercarme para yo tener la oportunidad de entrar a hablar alguna conversación. Bueno, ante este escenario, ¿cuál fue tu reacción? Pues yo, de verdad había tantas personas lesionadas que yo tenía, tuve que ayudar un poco a pasar papeles para limpiar a la gente que estaba ahogada de los gases, no podían ni caminar. ¿Qué hiciste después? De ahí fue la presencia de la policía y su agresión me hizo buscar algún escondite, porque vi que no respetaban ni a niños, ni a perros, ni a viejos, no respetaban a nada. Y pues a periodistas tampoco, parece que de hecho cuando se dieron cuenta que yo era periodista se ensañaron más conmigo y con las cosas que yo traía. Cuando hablas de refugiarte, ¿a qué te refieres? Ok, yo me refugio en una casa que estaba por el centro y pensé que eso sería la solución. Después de estar en esta casa, pasan unos momentos y empiezan a abrir esa casa a golpes, se empiezan a escuchar golpes en ventanas, en puertas, ellos entran de una manera muy agresiva, nos sacan, nos cubren la cara, nos avientan al suelo, comienzan a preguntarnos itinerantemente qué hacemos ahí, cómo llegamos, cuál es nuestro nombre, pero en eso nos cubren, nos tienen boca abajo, nos patean, caminan sobre nosotros, nos ponen en algún momento también frente a un muro en donde con las armas que traían se escucha como, no sé, y nos golpean con las armas en la cabeza. ¿Pudiste identificar los uniformes de los agentes que entraron? Sí, los uniformes que estaban esa vez eran color gris y azul. Después de este último escenario que nos compartes, ¿qué hicieron los policías? Nos mantienen ahí con amenazas, que íbamos a morir, que éramos unos perros alborotadores, no me dejan respirar, en algún momento pasa el tiempo muy extraño, nos sacan a golpes como en fila india, con la cabeza cuyerta, cada golpe o ruidito de queja eran más golpes. En eso, cuando tenemos la cara tapada, intentan bajar continuamente o estropear la ropa interior que yo traía en ese momento, traía yo rasguños y ya afuera de la banqueta nos ponen, nos sientan y alguno intenta bajar más mis pantalones y creo que no lo permito, cierro las piernas y me empieza a intentar patear mi entrepierna, que es lo que logra patear varias veces. Ahí estábamos esperando no sé qué, porque alcancé a escuchar que decían que tenían que esperar alguna señal o algo así, porque no cabíamos en las camionetas, que se escucha que llegan otras camionetas con más gente porque se oyen quejidos y golpes, esas creo que no cabíamos, dicen que esperen, después esas se van, siguen los golpes e intentan, creo que ahí rompen un pedazo de mi brasier. Después de esto llegan estos camiones, nos paran, nos vuelven a subir en fila india, al camión, en ese momento que nos suben, nos golpean, a mí me apilan encima de un montón de gente, a mí pierdo la conciencia durante varios minutos, porque aparte del olor de la sangre era muy fuerte, pues apilan más gente arriba de mí. Al apilar más gente arriba de mí, pierdo la conciencia, son unos minutos, vuelvo a recobrar la conciencia cuando van, quitaron a la gente y les empezaron a acomodar. Ahí empiezo a escuchar gritos, sigo con la cabeza tapada, me hincan en uno de los asientos y ahí es donde empiezan a tocarme más, a tocar mis pechos de una manera bastante fuerte, a pellizcarlos y no era una sola persona, eran varias, porque eran de varios lados, la sentí, eran distintas manos, no era una sola persona, eran varias manos, se estaban burlando, no recuerdo bien las burlas porque realmente yo lo que hice fue como escuchar y alejarme como de mi cuerpo, no sé, fue momentos muy angustiantes. Me vuelven a sentar ahora, ya no de rodillas frente al asiento, sino me sientan y ya me tenían más, el pantalón más abajo, ahí es donde ellos vuelven a intentar introducir sus dedos en mi vagina incontable veces, porque pasaban unos y lo hacían, pasaban otros y lo hacían y era pellizcón en los senos e intentaban y por la fuerza introducir su mano entre mis piernas, unos lo lograban, otros no, porque pues pasaban así como de rápido, era así como ah sí, no, 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 en bola y pues obviamente uno con el miedo estaba muy tenso, no sabría cuántos lo intentaron, de ahí empieza a andar el camión, no sé en qué momento empieza a andar el camión, nos cortan cartucho en nuestras espaldas, pisan, nos pisan, pasan caminando arriba de nuestras cabezas, pidiendo nuestros nombres, en ese momento pues era muy extraño que nos pidan nuestros nombres, porque en el momento que hablábamos también nos golpeaban, era ruido y golpe, pero también pedían el nombre y el que hacíamos ahí, ¿no? después llegamos al, pasa bastante tiempo, veo corriendo sangre abajo de mí, hacen varias paradas diciendo que ya se iban a morir, que ellos no aguantaban, que los iban a tirar, que íbamos a explotar, que nos iban a quemar, de ahí pasa tiempo, llegamos al penal, al bajar del penal, también pues nos bajan en fila india, nos empiezan también los del PNA a golpear en fila india también, no me dejaban todavía subirme ni ver dónde estaba mi brasier, ni ver cómo poder subirme mi pantalón ni mis pantaletas, estaba en un estado de indefensión por completo y aparte de, pues en algún momento pensé que al llegar al penal estas personas podrían tener un poco de justicia o frenar a estas personas, no los frenan, hacen lo mismo que ellos, replican la acción, al replicar la acción pues entiendo que eso no es un lugar seguro, entro al lugar, nos siguen pasando, nos revisan, nos hacen que nos desnudemos en ese momento más de por sí que estábamos ya con ropas rotas, aguadas de traerlas en la cabeza, la ropa interior también rota, nos revisan, nos dicen que no tenemos nada, pásale ya, y ahí ya pues entro al penal. Una vez dentro del penal, ¿algún médico te revisó? Nos observaron, revisar no creo porque nunca hicieron una anotación de las cosas que realmente tenía yo como afectación de la violación, yo traía, incluso después de días comienzo un sangrado que no tenía ninguna razón, un sangrado vaginal que sin ninguna razón no estaba en mi periodo, no tenía nada. ¿Alguien respondió ante esa condición? No, no me quisieron ni siquiera reizar. ¿Pudiste en algún momento denunciar todo esto que te sucedió? No, cuando intentamos, esa noche que llegamos, llegan unos MPs a los cuales no permitían que nosotros dijéramos lo que había pasado, lo que le decíamos no lo anotaban, no anotaban nada de lo que nosotros le decíamos, nada, 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 estaban omitiendo todo. ¿Tú cuánto tiempo permaneciste en prisión? Un año y un poco más, un poco más del año. ¿Y nos puedes compartir, además de todo lo que ya nos narraste, cómo tanto los hechos ocurridos en Atenco como tu estancia en prisión impactó a ti y a tu familia? Pues realmente nos quebró, yo estaba estudiando periodismo, no pude terminar porque estaba estudiando en una escuela, la cual ya después de que mis padres hicieran todos los intentos, todo el capital con el que ellos contaban se vino abajo por intentar ayudarme. Yo no soy del centro del país, ellos tuvieron que trasladarse al centro del país, se rompió mi familia por completo, mi madre quedó por un lado, mi padre por otro. Yo ahorita soy una persona que siento que no puedo reaccionar en algún momento de crisis, vivo como en un estado de defensión porque no reacciono, si un carro me viene a atropellar me quedo estupefacta de miedo, no tengo la capacidad de reacción, no tengo la capacidad de darle un abrazo a mi padre, de darle un abrazo a mi hijo porque no tengo confianza en la figura masculina para nada, no tengo confianza en ellos, es totalmente un rencor que guardo y se me hace que cada uno de ellos es una persona que miente. Además de pues la carrera se quedó truncada, me rompieron con las herramientas, pues te rompen la familia, te acaban con tu carrera, sentí que era como yo un papel al aire, aún sigo sintiendo eso. Y frente a todas estas consecuencias, ¿qué es lo que ayudaría a repararte? Pues creo que nada me repararía ya por completo, son 10 años que desde que eso comenzó a lo mejor en ese momento fueron daños físicos, pero han sido daños psicológicos a mi familia, ahora a mi familia de raíz que eran mis padres, mis hermanos y ahora a mis hijos, yo realmente una persona que no es sana no puede criar algo sano porque está rota esa persona, se me hace muy complicado llegar a algo reparante, realmente igual y ayuda psicológica, física y también que se llegara a un punto de justicia donde todas estas personas que realmente no era un error lo que estaban haciendo, estaba bastante bien planeado porque todas, yo y cada momento que estaban esperando alguna señal, estaban esperando, no, esto, 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 todo ya estaba planeado y estas personas no creo que lo hayan hecho solas, venía de un mando, de alguien que ya tenía rato pensando cómo deshacerse de periodistas o mujeres o reprimir de esto, de verdad no sé en qué cabeza, hacerle esto a una mujer. ¿Hay algo más que quisieras? Sí, claro, que después de esto también no vivir con más miedo porque yo realmente vivo con muchísimo miedo que después de esta situación en algún momento yo tema aún más por la salud mía y la de mis hijos y la de mi familia en general porque hasta incluso a mis amigos llegaron a marcarles por teléfono que qué relación tenía yo con ellos. ¿Qué le pedirías a esta corte? Que ustedes realmente vigilaran al Estado mexicano en sus acciones, en las acciones que tiene para su implementación de ley hacia los mexicanos y más hacia la mujer. Porque la mujer pues es la base, una mujer rota, rompe, fracciona toda la sociedad, a sus hijos, a sus padres, es la base. Una madre es la que da de beber al seno al hijo y qué le da de beber, miedo. Y una sociedad crecida bebiendo miedo no puede crecer. Sería eso, justicia, realmente, para que no se repitiera. Muchas gracias, su Elena. Es todo, señor. Gracias. Muchas gracias, señora representante de las vítimas. Seja bien-vinda, muy... Seja bien-vinda, muy gracias por la presencia. Nos vamos continuar el interrogatorio ahora pidiendo a representación del Estado que faça algunas preguntas siguiendo el interrogatorio. Por favor, tenga la palabra a la representación del ilustre Estado de México. Por favor. Muchas gracias, señora Suelen. Hemos escuchado con detenimiento su testimonio. Agradecemos mucho que lo haya dado y no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Presidente, bienvenida, señora Gabriela. Cuando usted habla de amenazas telefónicas que recibió con posterioridad a los hechos, ¿usted o su familia presentaron denuncias, advirtieron esto a las autoridades? No, teníamos miedo. Realmente lo que hicimos fue alejarnos a nuestro... Nosotros somos de Baja California Sur. Nos alejamos y regresamos para allá. ¿Terminó su carrera de periodismo? No, ya no. Ya no siguió. Nuevamente, gracias por haber venido. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Patricio Pasminho. Juiz Raúl Zafaroni. Gracias, presidente. ¿Declaró alguna vez ante un juiz? Sí. ¿Cómo fue esa declaración? ¿Cuándo fue hecha? La primera declaración de estos sucesos fue con el juez Maldonado en Santiago, Estado de México, en el penal. ¿Juez de la Justicia del Estado o Federal? De la Justicia del Estado. Del Estado de México. Del Estado. ¿Y cómo fue la declaración? ¿En qué lugar fue? ¿Cómo se realizó? Fue en los juzgados que están dentro del penal. ¿Dentro del penal? Sí. ¿Usted estaba separada, estaba sentada en un escritorio, separada por una reja? Estábamos tras unas rejas, en unas como medias celdas. Ajá. ¿Y usted le contó al juez esto? Se hizo declaración tal cual sucedieron los hechos. Ajá. ¿Y que se constató eso en el acta, en el acta que firmó después, estaba eso registrado? ¿O le leyeron la declaración para que la firme? Sí. ¿Y decía exactamente lo que usted había dicho en la declaración? ¿Constaba en el acta? Sí. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, señor presidente. Benito, por favor, la señora que tenga la palabra. Gracias, presidente. Suelen, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta audiencia, por narrarnos los hechos que nos ha narrado. Usted nos dijo que había ido a Tenko a hacer una nota sobre los hechos violentos que estaban ocurriendo. Sí. ¿Usted llevaba la intención de entrevistar las autoridades? A ambos, a ambos lados. A ambos lados. ¿Llevaba nombres de personas a las que quería entrevistar? Sí, había unas personas del mercado, pero no tenía como muy preciso a quién iba a dar la cara del otro lado. No tenía idea de quién iba a entrevistar por parte de las autoridades. No. No sabía quién se iba a presentar. Y en los hechos que ocurrieron, nunca vio ninguna cara conocida ahí. Nunca supo quién comandaba. No. Eran policías municipales. Sí, de principio y ya después vi varios uniformes. Usted nos dijo que pasó más de un año en prisión. Sí. ¿Por qué, Suelen, estuvo más de un año en prisión? ¿Por qué no salió después de que la tomaron declaraciones y en ese lugar al que lo llevaron? ¿Me atribuían el cargo de secuestro? ¿De secuestro? Ajá. Tenía el cargo de secuestro, que se supone que era un cargo agravante. Y se tenía que averiguar. Y pues ese tiempo fue el proceso para que averiguaran. ¿Alguien la defendió en ese proceso? Sí. ¿Tuvo un abogado? Sí, ¿tuvo un abogado de oficio o alguien amigo suyo? Sí, pues mi familia encontró a algunos abogados que nos, que hubo apoyo, pero sí, en primero fueron, hubo alguno que otro que nos llegó a estafar por, bueno, la debidad de la familia al ver la situación. Suelen, díganos una cosa. O sea, cuando empiezan a detener gente y a golpearlos, como usted nos ha dicho, y luego sobre todo se ensañan con las mujeres y los meten en este autobús. ¿Había también hombres? Sí. Sí, había hombres. También les estaban haciendo daño. Escuché gritos de desesperación de hombres también. También. ¿Usted vio, cuando los llevaron al presidio, que violaran a alguno de ellos? No, a ver, todo lo escuché, porque teníamos la cara tapada. ¿Estaban revueltos? Ajá. Sí. Y tenían la cara tapada. Y durante todo este periodo, después de que salió usted de prisión, Suelen, ¿usted ha recibido algún tipo de terapia, ha buscado algún tipo de ayuda terapéutica para poder ir sobrellevando su situación anímica y psicológica? Sí. Sí, ha estado. ¿Y usted siente que le ha ayudado esa terapia? Me ha faltado un poco de ayuda económica. Ajá. Sí. No, le he dado continuidad en tiempos. ¿Y se ha juntado con algunas otras de las señoras a las que les pasó lo mismo que a usted en estos hechos? No, no tengo mucho contacto con ellas. Yo reitero que vivo en Baja California Sur. Ajá. Sí, ellas son del interior de México. ¿Cuántos niños tiene usted? Dos. ¿Y vive con ellos? Claro. Sí. ¿Y quién más de su familia? ¿Con quién más vive? Sola con ellos. Sola con ellos. ¿Y en qué trabaja? Es una tienda de deportes acuáticos, sí. Ok. Muchísimas gracias, Suelen, por todas las informaciones que nos ha dado. Muchas gracias por venir, además. Gracias. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Muito obrigado, juíza Elisabeth Odio. Indágua o juiz Humberto Sierra Porto. Boa, por favor. No? Muchas gracias. Juiz Eduardo Vilgrossi. Por favor. Muito obrigado. Senhora Suelen, a senhora disse que traz um resultado que é a figura masculina lhe representa uma espécie de trauma, inclusive com o seu pai e o seu filho. A senhora tem dois filhos. São os dois homens ou é um casal? Es una niña y un niño. Ah, sí. Com a sua filha, a senhora consegue ter a afetividade normal? Sí. Sí, el problema es con él. A veces tengo miedo. Y es un niño de ocho años. Otros, muitos jornalistas, foram agredidos también? Sí. De hecho, una de ellas me ayuda. Porque ve que yo también era periodista. Y es la que me ayuda a meterme a la casa. Pero ya no sé después nada más de ella. Neste momento, a senhora trabajaba para qual órgão de imprensa? Era un periódico escolar. Do local mesmo? Sí. De la Universidad del Valle. Ah, sí. Então, era un jornal universitário. Ajá. Perfeito. Está bien. E, en este momento, a senhora frequentaba a Universidade de Jornalismo. Sí. É isso? Perfeito. Nesta mesma universidade. Sí. Ah, perfeito. Era un jornal modelo. Então, era assim. Bom, ahí ya estoy partiendo para a experiencia brasileña. Era un jornal para el curso de comunicación y jornalismo. Que es eso. Ah, perfeito. Sí. Muy bien. Entonces, la agresión fue generalizada también. Me impresionó que la señora dice que era una agresión a crianças, a idosos, a mujeres, a hombres, a cachorros, inclusive. Sí. Yo lo que más hice como periodista que tenía en la cabeza en ese momento fue observar. Y observé que a perros les golpeaban. Y medio... Por eso corrí. Pensé que como periodista no tenía que correr. Pero al ver que hasta los perros le pegaban, a los viejitos le pegaban, tuvo que correr. Sí. Nosotros escuchamos aquí esta descripción de las pilas de personas. Que la señora también estuvo ahí en una pila. ¿No es? ¿Cómo era eso? ¿Ian colocando una persona sobre la otra? ¿Clegaba a alguna altura de cuántos centímetros o metro? A mí me encimaron arriba de más de seis personas. Eran más de seis personas las que estaban, entre seis y ocho personas abajo de mí. Y siento el peso de muchas personas y pierdo la respiración. Por eso no sabría que tantas fueron arriba de mí. Bueno, sí. Perfeito. Bien. Nos agradecemos. A Corte agradece mucho a su presencia, a su disposición de estar aquí y recordar estos fatos tan dolorosos. Certamente es una cooperación a justicia de derechos humanos, a justicia interamericana. De forma que agradecemos mucho, pero antes de que pueda liberarla, el juicio Patricio Pasminho quiere hacer alguna pregunta. Por favor, con la palabra el juicio Patricio Pasminho Freire. Sí, disculpen, presidente, por no haber hecho lo antes, pero me surge una última inquietud nada más. No necesita ponerse esto porque... Como usted era o estaba estudiando periodismo, podría comentarnos, después del hecho, lo que se produjo, ¿cuál fue el impacto que tuvo este hecho? ¿Cómo fue reproducido en los medios? ¿Qué nivel de impacto tuvo? ¿Qué nivel de difusión? ¿Cómo se transmitió comunicacionalmente el hecho? Nos tacharon de personas revoltosas, que habían tranquilizado hechos de personas revoltosas. De hecho, alcancé a escuchar un pedazo dentro de la casa que se iba a hacer justicia con la minoría revoltosa. Yo no era una minoría revoltosa, yo quería hablar con ellos para saber qué sucedía, lo cual no se me permitió, ni igual a ninguna de las personas que se encontraban en ese poblado. Recibieron la agresión a primeras horas del día, sin ninguna explicación, sin ningún... nada. ¿Y nunca hubo una aclaración en los medios? ¿Luego alguien que diga? No, ellos confirmaban que habían hecho lo necesario. Ellos estaban seguros de que era correcto lo que ellos habían hecho. En los medios, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.